Vale chicos, ahora si vamos a reaccionar a un video de GilderMem, quien no conozca a GilderMem Es el señor mas rico de Guild Wars 2 Y bueno, ha hecho un video sobre el mejor Metatrain para farmeo de oro Y nos lo vamos a ver Y así hacemos tiempo mas, Bengo En este video voy a hablar más sobre el LS4 Metatrain El LS4 Metatrain es un tren que consiste en el LS4 Metatrain Bien, ya que usted dice que el LS4 Metatrain Pues intenten hacer el LS4 Vale, va por dominio de Istan Luego tira por el sur de Picos del Turno, creo que se llamaba en español Luego tira por Yahai Está guapo la edición, eh Luego se va otra vez al norte de Yahai Y luego a Islas Arenosas Y luego puedes meterle más cositas Luego puedes meterle más cositas A ver, puedo moverlo de esto para que no moleste mucho, tío A ver, me puedo poner aquí Y esto lo puedo poner aquí Eh, se ha metido G2G No, créeme que si quisiera meter G2G para la cantidad de oro que tiene él Sería un dinero Lo que sea Bueno, lo quedamos Bueno, es popa Vale, básicamente dice que la LS4 Empieza por... Por Istan... Espérate ¿Esta es la run nuestra? ¿Quién es esa chapa? Vale, básicamente dice que empezamos en el meta-evento de Paraguadán Que este iniciaría en España Hora impar y 45 minutos Se empezaría a montar por lo menos 15-20 minutos antes Eh, Sain, chúpame la polla Sí, sí, soy yo, soy yo Esa chapa que pone ahí Dios caminando entre menos mortales Es vuestro papá Bueno, básicamente está explicando un poquito Que lo que vamos a hacer es Eh... La run que vamos a hacer Que es Básicamente seguir el meta-evento Para ello Lo que vais a necesitar va a ser Eh... Como estáis diciendo Que es lo que vais a sacar Que es muchísimo equipos a identificar Mucho karma Muchísima experiencia Y muchísima magia volátil La cual da muchísimo dinero Y sobre todo necesitáis builds de taggeo Ah, vale, dice que lo va a hablar luego Pero sí, los retributions muy importantes Es Elvis, ¿no? No, soy yo, cabrón Once we're done with that You also advance Pretty much As you're killing all these bosses And getting the supply chest You're advancing to this area of the map And then towards that You get to the point where Actually, he'll Statue of Joko And then after that It opens up the next meta Which is the pirates Bueno, básicamente está diciendo Que hagáis... Matéis mucho Y recogéis todos los cofres Es muy importante Pero eso Que le deis cañita Que le deis cañita Estamos viéndonos un vídeo De Gildemem Bueno, aquí básicamente Está comentando el tema de los piratas Que sí, está bien Aquí son seis cofres No sé si lo comenta Pero son seis cofres En total Lo que tenéis que pillar Matamos un bolsico No, no hay mucho que comentar Ahí tiene razón Y eso es lo que hace Que Living Season 4 No te queme tanto Como te puede quemar Cualquier otro tipo de farmeos Y es el hecho De que tienes mucha variedad De eventos Y que son completamente Diferentes entre ellos Lo cual te da la posibilidad De Poder disfrutar De De un montón de cosas diferentes A lo largo de Tres horas y media Porque no es lo mismo Hacerte tres horas y media De un montón de eventos diferentes En los cuales Ahora estás entrando A conquistar una fortaleza Ahora estás matando A unos bosses Ahora tienes que evitar Que unos de estos De petróleo peten Ahora te vas a Yo que sé A matar oleadas de enemigos No es lo mismo Hacer eso Durante tres horas y media Que son cosas diferentes Todo el rato Todo el rato Que Otros meta eventos U otros farmeos Que suelen ser más populares En los cuales es todo el rato El mismo evento El mismo mapa Repetir todo el rato Lo mismo Y acaba siendo un cuñazo ¿Qué es lo mismo? Esto es? Básicamente ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? Básicamente Necesito Puedes ajustar los miros No sé si tengo Yo baja la... No, no lo tengo bien Ese punto está muy bien Es decir, básicamente lo que ha dicho es que cuando acabéis eso Tenéis diferentes eventos Porque no siempre son igual No siempre es, acabo de hacer Es decir, tú empiezas a ir media Después de 45 Empieza de 45, acaba en punto Y después de eso tienes 20 minutos hasta que tengas el siguiente meta Y eso está comentando Que uno puede ser los piratas Que es básicamente entras, matas muchos piratas Matas un boss, luego vas a otro, matas muchos piratas Matas otro boss, luego vas al último pirata Matas muchos piratas y matas al boss Cada uno con sus mecánicas y con sus cositas Que, por ejemplo, el que acaba de enseñaros Que es Akili, que es llevarle, escoltar durante unos puntos Matar unos jefes que van apareciendo, etc Está bastante guay Cos viejito no tiene RTX Puede ser, no sé si es por eso Pero desde luego es un poquito A ver, claro Es que también es un resubido de De un directo que hizo Y no sé por qué La mayoría de directos que veo Que se resuben en YouTube Suelen tener una Esta un poquito medio Una calidad Un poquito medio Por eso yo prefiero descargarme el de Twitch Y resubirlo Sí, básicamente lo que está diciendo Y esto es muy importante Tenerlo en cuenta Porque ahora mismo La magia volátil Ha pasado de ser Uno de los Pasó en su día de ser Uno de los mejores farmeos De este juego A ser un farmeo Completamente olvidado Y dejado de lado Por culpa del T6 Que es lo que está comentando ahora Y ahora vuelve a ser la hostia ¿Por qué? Porque el T6 ha vuelto a subir muchísimo Lo tenemos redondo Los 450 Cuando estábamos en el último mes De Cámara del Brujo Pero es que los primeros Mes y medio O dos meses De Cámara del Brujo Llega a alcanzar Los 550 oros ¿Esto qué es lo que hace? Con la magia volátil Lo comentaré más adelante Seguramente Lo que haces Es comprarte 5, 7, 6 Que son cajas Y claro Cuando está bajo Como ahora Bajo Que sigue siendo rentable Son 50 y tantos cobres Por unidad de magia volátil Y sacas en miles Mientras que Cuando lo haces Después Es decir Cuando lo haces Cuando Está en el punto alto En los 500 550 Estás llegando a ganar Entre 70 y 80 cobres Por unidad de magia volátil Que 80 cobres De primeras Parece una mierda Pero es que Para que os pongáis Para poneros un ejemplo Para que os pongáis En situación Existe un farm Del cual tengo que sacar Ya el puto vídeo Cuando deje de estar Tan viciado al Manor Lord Que es el de jardines Que lo tengo que actualizar Porque ya tenía uno en su momento Y a día de hoy Está sacando hasta 50 euros La hora Hasta 50 euros La hora Recoger Literalmente Recoger plantitas ¿Por qué? Porque la magia volátil Está súper top Que por cierto Tanto para los que estéis aquí Como los que lo veáis Esto en Youtube GWFC Que es un clan de farmeo En Europa Que tenemos montado aquí Que sepáis Que monta Estas Living Season 4 Somos los únicos Que las montamos Y es la edición De aquí con Ceu De montar una el sábado Pues mira Esto lo resubiré A Youtube mañana viernes Así que lo que lo estáis viendo Desde Youtube Si Si eso Uniros Pero el plan sería Empezar a montar Día si día no Como mínimo A ver Cierto es Cierto es Lo que acabo de decir De que también podéis No venderlos Los materiales T6 Y utilizarlos Para utilizarlos Y sacarle el máximo profit Tenéis dos maneras Una es Utilizarlo en modo set de T6 Lo cual se puede utilizar En Legendarias de primera O de tercera generación Lo cual te hace Que te dé un profit mayor O bien Podéis utilizarlo En individual No todos tienen Un buen uso en individual Pero os voy a poner Algunos ejemplos Que no creo que los comente Pero el polvo T6 Lo podéis utilizar Por ejemplo Para aprovechar El dinero de los Empirios Y darles más pasta Digo Sí De los Empirios Las mierdas estas azules Que tenéis Creando cristales Focalizadores tóxicos Con un artificio de 400 También podéis Sacarle rentabilidad Transformando T5 A T6 No todos son rentables Pero en su mayoría Hacer un set de T6 Sí que lo es Las sangres Las vesículas Los huesos Las escamas Los colmillos Y los tótems Son muy buenos Para hacer crafting Todos Las garras Son los únicos Que están un poquito Tome Por eso suelen ser Las más baratas Pero todos los demás T6 Podéis usar crafting Con ellos Para sacarles Un profit Bastante alto Y como os digo Los T6 Los vas a sacar Muchísimo En farmeos como este El Alimismo 4 Metatrain Esto está comentando un poquito Que no es de los típicos De los que vas a estar Dos horas o tres Haciendo lo mismo En un mapa Sino que cuando estás En un mapa Vas a estar todo el rato Haciendo cosas Completamente variadas Y completamente diferentes Pero El punto está En que un mapa No te va a durar dos horas El mapa en el que más tiempo está Son 45 minutos Que son este yahai En el resto estás Entre 15 y 30 minutos Como mucho Bueno a ver Existe una versión Extendida del farmeo En la cual podéis hacer infinita Que luego le podéis meter Horas infinitas A repetir yahai Pero En principio es eso Como mucho 45 minutos Vale El Este es el meta del Yo diría que No Porque él acaba de decir Que el Great Hall Es el meta del mapa En mi opinión Simplemente es un mapa Con doble meta Que es El de Palaguadán Y Great Hall Creo que tiene dos metas Como por ejemplo Podemos encontrar Otros Otros mapas Véase Yo que sé El último que sacaron Nayos Yo creo que tanto este Como el anterior es meta Este también es meta Como él está diciendo Pero creo que el otro también lo es Es más Normalmente creo que se Creo que está como meta Event Ambos en En el event timer Pero sí Básicamente se espera Hasta ahí 20 Para hacer esto Porque este lugar Es la polla Es la polla Es matar alrededor Entrar en el hall Y matar a un boss Recoger cofres Y repetir hasta que Vamos a aumentar esto Vamos a aumentar esto Vale, vamos a hacer una pequeña explicación De lo que ha hecho en español Y a comentar un poco el tema No tengo encima la recicladora esa No, la tengo en otro personaje Bueno, básicamente lo que está comentando Es que cuando tú haces esos eventos Te va a dar mucho equipo Es identificar que lo tengo encima Porque me acabáis de ver Limpiar el inventario A ver Aquí está Y tenéis Dos opciones que hacer Con los verdes Podéis listarlos en el bazar O sea, ahí los ponéis aquí Los listáis y fuera O podéis abrirlos Y con el equipo verde Que sale Porque te pueden dar Verde, amarillo y naranja El equipo verde Reciclarlo con la runa Digo, con la recicladora de runas ¿Qué es lo que tiene en especial La recicladora de runas? Os comento un poco por encima Aquí como veis Tiene dos datos Os voy a comentar un poco Lo que acaba de explicar Para que lo entendáis bien Tiene dos datos La recicladora Dato número uno Tienes X% de probabilidades De conseguir materiales Más excepcionales ¿Qué significa esto? Ectoplasmas Es decir, tienes Uno de cada cuatro Te van a soltar ectoplasmas ¿Cuál es el porcentaje extra? El porcentaje exacto Es 0,9 Es decir, el 90% De amarillos que recicles Te van a dar un ectoplasma ¿Vale? Los exóticos tienen un número diferente Eso es con amarillos Con los exóticos es 1,17 ectos Por cada Por cada Exótico reciclado Pero ¿Cuál es el punto importante aquí? Por el cual Él habla de la rune Runeo Magic Esto Este 80% En la runeo Magic Es del 100% ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Probabilidad de reciclar mejoras ¿Qué es la probabilidad de reciclar mejoras? Tengo un vídeo dedicado a ello Que, bueno Los del chat lo tenéis ahí En el chat lo se lo ha puesto con Ceu Pero básicamente Tú cuando reciclas Te va a hacer Dos recicladas O una Aleatoriamente ¿Qué es esto? Esto me ha hecho una reciclada Esta reciclada ¿Qué me ha dado? Me ha dado Esencias de suerte Y me ha dado materiales Pero me podría haber hecho dos No he tenido la suerte De que me haga dos ¿Qué son las dos recicladas? ¿Cuánto porcentaje tengo? Con este tengo Un 20% de probabilidades De que me haga la doble reciclada ¿Qué es la doble reciclada? No es que me vaya a dar el doble de materiales Es que me va a hacer esto ¿Vale? Básicamente La doble reciclada Que es ese porcentaje extra Que te comenta Es Hacer una reciclada Aquí Y otra reciclada Aquí ¿Vale? Esto No solamente te puede dar eso Sino que te puede dar objetos De más de un oro Entonces ¿Cuál es el punto De la recicladora de runas? Que como todos los verdes Que sacas de aquí Que sean armas y armaduras Tienen Runas y sellos Si las reciclas Con la recicladora de runas Tienes un 100% de probabilidades De que esas runas y sellos Sean también recicladas Por lo tanto Tienes un porcentaje De que te caigan objetos Más caros Por eso Los verdes Siempre han de ser reciclados Con la recicladora de runas O Vendidos Ya dependerá un poco De lo que queréis hacer vosotros ¿Qué os recomiendo yo? Yo es que lo vendía Es que ahora mismo A ver si Me renta más que lo recicléis Porque hay ciertos materiales Que dan esto Que quiero que caigan Pero Podéis hacer cualquier Y en los actules O se va a comentar Que será de cobre Y en los amarillos La de plata No estoy No estoy de acuerdo ¿Veis? Esto es un punto En el que no estoy de acuerdo Con él Que dice que Recicléis Con la recicladora de plata Los amarillos Que eso sí que es cierto Pero si no la tenéis Recicléis Con la de Runecrafter No estoy nada de acuerdo Con ello ¿A qué A qué me quiero referir Con esto? Si tú Vamos a abrir aquí La wiki Mystic Si tú No puedes reciclar Con la de plata Porque la tienes Lo que tienes que hacer Es reciclarla Con el Mystic Salvage Kit Que es este Son 250 usos En vez de ser ilimitado Y son los mismos porcentajes 25 y 80% La conseguís Metiendo Una recicladora azul Una recicladora azul Una verde y una amarilla En la forja Junto a tres piedras De forja mística No tenéis Piedras de forja mística No pasa nada El Master Salvage Kit Que son 25 usos Que lo podéis comprar En un mercader cualquiera Os da exactamente Los mismos porcentajes Así que Mi recomendación Es que nunca utilicéis El de Runas Pero Si no tenéis El de plata Usáis el de Místico Y si no podéis Hacer el de Místico Os compréis Los normales No recomendaría El de Runas Para Para el tema este De De los amarillos Más que nada Porque El porcentaje De probabilidades De que te caiga Más o menos Un hecto Es lo que hace Que te rente Más o menos A día de hoy Con el precio del hecto Si tú lo reciclas Con la recicladora De Runas Seguramente Sea mejor Vender el propio amarillo Seguramente No te lo confirmo Porque el precio del amarillo También está alto Lo podemos mirar A ver a cuánto está En este momento Está en 27 platas Y el precio del hecto Está en 34 platas A ti un amarillo De media ¿Vale? Un amarillo de media Te va a dar 0,9 esto Es decir 0,9 por 0,34 Son 30 platas Por lo tanto Reciclarlo Y que te dé esto Está bien Vas a sacar más rentabilidad Que vendiendo el amarillo Simplemente por abrir el amarillo Y reciclarlo Ok Ok Está bien Además te dan más materiales Te dan con los T6 Te dan Noricalco Te dan Mísil Te dan esas cositas Además de puntos Exóticos buenos ¿Cuál es el punto Más allá todavía De esto? Si lo reciclas Con la recicladora De runas Ese 5% de diferencia Que hay de probabilidades De que te caiga Un ectoplasma O no Es un puto mundo Te lo baja por debajo Del 0,8 La probabilidad Por debajo del 0,8 No sé cuánto es exactamente Pero vamos a calcularlo Como si fuera 0,8 Estaríamos hablando De exactamente El mismo precio Que venderlo Con la diferencia De que no tienes que esperar Luego a que te lo vendan Y claro No estamos calculando Tampoco el dinero Que te quita El bazar Es decir Si tú vendes Un ectoplasma En el bazar No recomiendo nunca Venderlos en el bazar Lo que te vas a llevar Son 28 platas Si esto lo multiplicas Por 0,9 Ya estamos con el mismo precio Bueno Un plata menos Que vendiendo el amarillo Si vendes el ectoplasma En Overflow Que es lo que debería hacer Prácticamente cualquier jugador Que quiera sacar Un poco más de dinero Entonces estaríamos hablando De Literal El mismo dinero Que el amarillo Pero Con el extra de Tienes oricalco Tienes cuero Tienes esto Tienes lo otro Ahora Que es lo que pasa Si haces 0,34 Por 0,9 Que sería la venta de electo Y 0,8 Que sería la probabilidad De que te caiga Estaríamos hablando De que pierdes dinero Por lo tanto Nunca recomiendo Utilizar nada Que no sea La de plata La mística O la amarilla A ver Supongo que Él lo está explicando esto Porque Al fin y al cabo Hay momentos Que yo entiendo Que cuando vas teniendo Mucho oro Este señor al fin y al cabo Es el señor más rico Del juego Fue el primer señor En llegar a Millón y medio de oro Y entiendo que cuando Llegas a ciertos niveles En el juego de oro Sueles Empezar a hacer cosas Que es ya por Sabes En plan Bueno Si quieres hacer esto Total Va a haber unos Platas de diferencia Y a ti te dan igual Y lo entiendo Porque yo estoy en ese punto Muchas veces Pero cuando Cuando hablo de ectos En los ectos Si que soy de Tarvin Maxeados Porque el ecto Me parece muy importante Pero como digo Yo nunca reciclaría Con la de runas A lo mejor Él tiene algún dato Que yo no tengo encima Pero yo nunca reciclaría Con la de runas Por cierto Es que me estáis haciendo Preguntas en el chat Luego las contesto todas ¿Vale? Copia Copia el mensaje Y en cuanto terminemos De charlar Esto Solo todas También es cierto Lo que dice Que no es el fin del mundo Si lo haces de una manera O la otra Que un plátano Te va a cambiar El este Hay mucha gente que dice Platita platita Me hago una legendarita No Platita platita Haces el ridículo Eso es importante Chicos Platita platita Haces el ridículo Yo lo siento Pero El punto de Platita platita Cobre a cobre Oro a oro Puedo hacerme un imperio Eso es mentira Eso es una cosa Que suele decir mucho La gente Pero Como persona Que Se dedica Al gold making Y muchísimo Os puedo decir Que realmente Plata plata No sirve de nada Yo ahora mismo Puedo hacer esto Y no me va a servir de nada Donde hay un tepe ahora mismo Dadme un momento Vale Os lo voy a mostrar Hacer ttp aquí Es un plata 24 Vale Que yo haga El plata que tú te estás ganando Por minmaxear ese Ese platita de reciclada Te va a dar igual Porque es lo que te vas a gastar En hacer esto Y hacer esto te da igual Y tú le puedes meter aquí Un putísimo autoclicker Perder platas y platas Y no te va a cambiar la vida Un plata Un oro Diez oros No te va a cambiar nada Cuando intentas escuchar Los consejos que te da este señor Por ejemplo O los que te doy yo Es porque ya quieres hacer oros Pero esos platas No te van a cambiar nada No te vas a cambiar No te vas a equipar Un personaje con una legendaria Por una diferencia de unos platas Nunca Así que no rayes tampoco por eso Sed más chill E id un poco a vuestra puta bola Si queréis Me flipa que tenga residuos espirituales Todavía en el inventario El cabrón Me flipa que los tenga No los veis Claro Pero Me voy a poner aquí abajo Tiene residuos espirituales El cabrón todavía Qué pasada Luego soy yo El que tiene ahí Un montón de cosas Basura en los inventarios Esto que acabo de decir Es muy interesante Es muy interesante Y es el punto De que ahora podemos hacer Rifts como time killers Que es un time killer Nuestra prioridad Es hacer centrarnos En unos eventos Y unos meta eventos Particular Cementerio No es un meta eventos No es un evento particular ¿Qué es cementerio? Cementerio es prácticamente Un time killer ¿Qué es hacerte Unas vueltas Unos labs En Great Hall Un time killer Pues ahora también Tenemos Rift Y esto es muy bueno Y deberíamos intentar Calcular si realmente Nos renta Y cuánto dinero Podemos sacar extra Porque En la LS4 Ahora van a tener Mucha importancia A la hora de hacer las runes En lo que está diciendo Cuando uno tiene Los eventos interesantes Tenemos que hacer Un time killer Matando incluso Aunque sean estas cosas En lo que está pasando En lo que está pasando Podemos ir a la LS4 Para hacer algo Como ir a otra Mapa que tiene Meta que se ejecuta A lo mismo Como ahora En los wiki timers Podemos ver Lo que quieres hacer Básicamente dice Que hay veces Que con un time killer Se usan los mapas De Living Season 5 En plan Saltas a un mapa De Living Season 5 Consigues unos eventos Que te dan Eternal Ice Que es un material Que podemos cambiar Luego por magia volatil Eso está muy bien Yo no lo suelo hacer Yo no lo suelo hacer Pero es muy buena idea Que te dan los materiales Entonces hay instancias En los que puedes Descubrir Descubrir Eh... World Champions Ahí te lo pone con un C.U. En el mapa As long as You're back Within Like where you need To be By the end Of the... By the end Of this Pimer Right Which is The one that Starts for the next map Underhead South You can Kind of mix And match Things Here So you don't have To make it Purely En el S4 Meta train You can do Other things Once you're done With that Vamos a poner un poco Más rápido Porque si no Llego a Aspengooth Coño Aspengooth es ya Cabrón Y llevo solo Un tercio del vídeo Conceu Hazte Aspengooth Que te lo liceo Vale El segundo mapa Es Thunderhead South Que es básicamente El meta Ya está Pero Tiene un punto Interesante Para hacer un Time Killer De... Antes del Start Que supongo Que lo explicará Esto que dice Un minigame Que es Seguir una rutita Hay dos rutitas Brun Ria Y hace tres Pero bueno Se suele hacer dos Dos rutitas De magia volátil Que podemos hacer Para mientras Estás FK Estas bolitas Cuando las recoge Están magia volátil Entonces tienes dos Una que se hace con grifo Y otra que se hace con... Con mancarraya Si es interesante Es más Esto es una de las cosas Básicas Que yo haría Diariamente Si queréis Pues es que sería Sería muy duro Lo voy a decir Pero luego ya Del dicho al hecho Me agarras el verbo Entonces Podría preparar una cosa De cosas que hacer Al día Que son cortitas Podría hacer un video De ello Que son cortitas Y que te pueden dar Bastante buenos rewards Uno de ellos Es esto No tengo el dato exacto Pero estoy 100% seguro Lo podemos calcular en un momento Y estoy 100% seguro De que puedes sacar Bastante buen Yo no suelo coger el cofre Me da pereza Pero Porque además Está muy bien Coger estos cofres No lo había pensado así Por eso este señor Es el señor más rico De este juego Y yo no Estos cofres Yo no los suelo coger Ni siquiera sabía De la existencia De uno de los dos De otro no De este sí lo sabía Este otro no Como podemos ver Nos dan Brand más Las brand más ¿Vale? Este objeto que veis aquí Son una media Cuando lo consumes Media ¿Vale? De 20 de magia volátil Esperad que estoy llamando Al teléfono Pero eso 20 de magia volátil Son una media de Ponerle 12 platas Son dos cofres 25 platas Por darle al F dos veces Voy a abrir el teléfono Ahora vengo ¿Vale? Vale, nada Ha ido mi primo Eso que me ahorro Seguimos Básicamente Vienes y Hay tres grupos ¿Vale? Grupo uno Se queda en el primero Grupo dos Se queda en el segundo Y grupo tres Se queda En el tercero Así hasta que se llega Al tercero Cuando se llega Al tercero El tercer grupo Se activan las hidras Una hidra en cada uno De los puntos Hay que matar Estas hidras Para poder sacar Una recompensa mayor Porque te dan Una bolsita Con más dinero Con esto Con lo otro Hacer gathering En este mapa Es hiper importante Por eso lo solemos marcar Porque te da Entre uno Y dos Brands más Cada uno De los que se pueden picar Y se pueden picar De media Entre seis Y nueve Nodos Más los tres nodos Finales Estamos hablando De que de media Podéis sacar Literal En un momento Doscientos y pico De magia volátil Doscientos y pico De magia volátil Que si no El oro por oro No llega Repito Platita Platita No te haces una puta mierda Pero obviamente Si te haces este meta de evento Treinta veces Son A lo mejor Pues si son oro y pico A lo mejor son Cincuenta oros menos Cincuenta oros Ya empieza a notarse la diferencia ¿Y qué papá? Thunderhead Sur Picos del trueno Sí, algo así se llama Bueno, matas a este bicho Y muy importante Que cuando mates a este bicho Recojan los tres De picar Y el cofre final Está diciendo efectivamente eso Coge mucha magia volátil Porque es muy importante Fijaos en esto Que estáis viendo aquí Del loot Es muy importante Que siempre Gadereéis Con Glifos de volatilidad Porque os va a dar Una cantidad de magia volátil Increíble Extra Porque os he dicho Que son doscientos cincuenta De magia volátil Haceros todos los Gathering Pero lo que no os he dicho Es que si esos diez Gathering Lo multiplicáis por La suma de los tres picos Que son, yo que sé Veinti... Vamos a poner veinte Estamos hablando de otros doscientos Aquí estamos hablando De que a lo mejor Ya son Cien oros Por cada mes Extra Que te haces Solo por Gaderear En el tiempo Que ya estás haciendo Lo que dice es que Todo el material Es en lo suyo Consumirlo Para ganar magia volátil La media De cada uno De estos objetos Es de veinte Menos Del primer mapa Que el Consumible que te dan En el primer mapa Su media es de cinco De magia volátil También te dan Muchísimos más Bueno, el primer evento Es escoltar unos golems Nos está comentando Dice Solana Esto sí lo voy a comentar Porque parece bastante Interesante Primero dice El glifo de magia volátil Cuesta ochocientos oros ¿Cuánto tiempo tardas En amortizarlo? Primero, espérate Si no te corre mucha prisa Si vas a farmear Como un loco Cómpratelo ya Porque estamos hablando De ochocientos Oros Estos serían platas Estos serían cobres Si de media En este instante Son Bueno, no vamos a hablar De este instante Vamos a hablar Dentro de tres semanas Que va a pegar otra vez El petardazo Setenta cobres Vamos a hablar De que tienes que hacer Un total de ciento catorce mil Ciento catorce mil Picadas Bueno, miento Ciento catorce mil De magia volátil Necesitas sacar ¿Vale? Ciento catorce K De magia volátil Estás sacando De magia volátil Por hacerte Una run De Bueno, lo puedo calcular En oro directamente Son Una media de Entre cuarenta y cincuenta oros Así que cuarenta y cinco oros Era entre cuarenta y cincuenta Chicos Creo que sí Una media de cuarenta y cincuenta oros Por cada run De cuarenta minutos No, miento Por cada hora De picar En los jardines Esto significa Que ochocientos Entre cuarenta y cinco Estamos hablando de que Lo recuperas En unas dieciocho horas En el peor de los casos A lo mejor pueden ser Imagínate Treinta y cinco En el peor de los casos Estaríamos hablando de Veintitrés días A las malas En un mes Ya has tenido mínimo Una semana de profit Así que Por hacer Eso Cuarenta minutos De picar diarios En un mes Tienes el profit Bueno, después de acabar eso Nos comenta Que sería el El Shatterer Importante esto No sé si cuando fuimos con él Hicimos Zilla Creo que no llegó a salir Zilla Hay dos eventos únicos Nos está diciendo Uno son los Rifts Y otro es Zilla No sé si llegamos a hacer Zilla Gull, sí Son No sé Tengo por ahí los datos Ponle cuarenta horas Es que no me acuerdo Si eran entre treinta y cuarenta O entre cuarenta y cincuenta No lo recuerdo exactamente Pero Ponle la media Que es cuarenta Y divide ochocientos Entre cuarenta Son veinte horas Veinte horas Son cuarenta minutos diarios Pues Veinte horas Entre cuarenta minutos Sería Espérate Veinte por sesenta Entre cuarenta Estaríamos hablando De exactamente treinta días Treinta días exactos Picando Y haciendo Cuarenta minutos diarios Recupera los ochocientos oros Y a partir de ahí Todo es profito Bueno, esto es probablemente Como, ¿sabes? Ustedes a un par de estos Rifts de la Rift Y ya se ha terminado Y también puedes hacer Rifts regular Como Secrets de la Obscura Así que hay esa opción Si no quieres hacer Rifts de este evento Por supuesto, lo haces Porque estos también Dicen la magia Y es muy útil Este mapa hace sentido Está diciendo que es muy crucial Estos eventos Los eventos de los Rifts Son tan buenos Que montar Una party De treinta y cinco Treinta personas Veinticinco o treinta personas Solamente para hacer Rifts Durante horas y horas al día Se es de lo más beneficioso Que existe en este juego No se hace Porque a la gente Le da pereza Pero es de lo más beneficioso Que hay Ahora responde a todos Chicos Todas las dudas Que tengáis Los del chat de Twitch Copiadlas Y me las volvéis a poner Cuando termine de verme El vídeo de De Gildemem Y todos los que lo estéis Viendo en Youtube Ponedme si tenéis dudas Ahí abajo O pasaos por Twitch Muchísimas Spirit Shards Muchísimas Spirit Shards Son ahora mismo Una rentabilidad Media de tres oros Para hacer legendarias De tercera generación Tres oros Por skill espiritual En una run De estas Se sacan En una run De Living Season 4 Se sacan Sesenta Skirlas espirituales Sesenta Skirlas Son 180 oros Más la magia volátil Más esto Más lo otro Son más o menos Unos cien oros Por hora Al final lo que te llevas Por hacerte una run De tres horas Lo acabas de enseñar ahí Porque estoy seguro De que no nos salió Es un evento Que yo amo hacer Cilla es la polla Que es El DGIN ese Que estáis viendo Justo aquí encima de mi Es la hostia Porque son Una escolta de Cilla Con tres Grupos Los grupos Son enormes De matar Que son muchas veces Que las espirituales Y mucha magia volátil Y luego hacer Unos eventillos De matar a un boss Es la polla Es lo que acaba de decir Que después de acabar Los eventos Normalmente te quedas Un rato Para poder hacer tiempo Para irte al norte Dice que se pueden combinar Con los riffs De Soto Sinceramente Prefiero mucho más Los de aquí Los riffs De aquí Tiene una cantidad Mucho más grande De enemigos Es mucho más rápido Y es más dinámico Que los otros No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Ahora nos vamos A Thunderhead como antes Pero nos vamos al norte Este mapa es muy simple Mucho simple Creo que es Que la meta que hacemos Porque es un poco corta Básicamente Empezar Y ir a través de este mapa Llegar a algunos mobs Aquí Llegar a todos Los mobs Si entramos Llegaríamos a todos Los mobs Aquí Y luego Proceder A la próxima Y después Llegar Los mobs En un círculo De defender Estas dos pasos Aquí Están básicamente Tienen barricades Que vas a defender Y estas barricades Tienen mobs Básicamente Consiste en matar A unos cuantos bichos Es lo que nos está comentando Lo voy comentando Pero lo que nos dice Es matar bichos Lo que se suele hacer Y es muy importante Que lo hagáis Es ir todos con la chapa Para matar al máximo Número de enemigos Todos nosotros En modo de espiral Vamos por fuera Y luego por dentro Cuando limpiamos todo eso Toca a los bosses Si vamos todos juntos Sacamos más dinero Que si vamos por separado Bueno Luego son unas barricadas Como nos está diciendo Y matar a unos bichos Unos bosses Y en los finales Ahora paso yo el video También si queréis Ahora cuando acabamos Bueno Básicamente eso chicos Salid de las áreas Le tiráis las lanzas Lo matáis Y fuera Y aquí muy importante Que lo va a comentar ahora Supongo Porque es hiper importante Es picar Todos los nodos alrededor Es mucho oro No os vayáis Instantáneamente Picad Este es el último mapa Sandwest Island Que es Islas Arenosas Y digo último mapa Entre comillas Porque en realidad Se puede luego meter Un Dragonfall O se puede meter Yahai Cíclico O incluso podéis ir A hacer otras cosas Pero técnicamente Aquí termina ¿Vale? Luego ya depende de la gente Bueno mira El mismo lo ha dicho Es final Dependiendo del comandante Pero es el final Tenéis dos metas El de arriba y el de abajo Mira Se prioriza Sur ¿Vale? Va a sur ahora mismo Depende de que esté activo Y que no Si están los dos activos Se prioriza sur ¿Por qué? Porque sur Tiene un timing Que va desapareciendo Y se acabó Norte Tienes que hacer un evento Para que inicie Por lo tanto No inicias norte Haces sur Y cuando acabas sur Inicias norte Y puedes hacer los dos Si lo haces al revés Cuando has terminado norte Se ha acabado sur Por lo tanto no haces nada Hay veces que solo hay un activo Y hay veces que no hay ningún activo Es una putada Dice que coges el portal Y matáis oleadas de enemigos Sin parar No honesto Metéis en la cámara de especímenes Que básicamente es Entras Matas a dos bosses Y se acabó O sea Matas a uno Matas a otro Luego aparecen los dos a la vez Y matas a los dos Pero Comparten vida Y ahora dice Que vamos al north meta El north meta No sé si les sale aquí Es que está justo Ese Esa cosa Pero A veces pone arriba Cuanto Cuanto falta Para que inicie Vale Mira Justo hasta cuando empieza El evento Es Escoltar a unos bichos Hasta un boss final Y por el cambio No hay unos enemigos Los vamos matando Vamos picando Y se acabó Ah mira Aquí todavía no estaba iniciado Aquí está enseñando el pre-evento El pre-evento básicamente Es ir a romper unos Hay tres elementales Y bueno Tres bichos Invocando unos tornados Matas a los tres bichos Se acaba la invocación Matas a los tres tornados Es decir nueve bichos en total E inicia el meta-evento Por eso Si nadie los mata Podemos hacer sur tranquilamente Y no perder ninguno de los metas Y aquí básicamente Vas al boss final Que es un Dijin O un elemental O como lo quieras llamar Eh Si es un Dijin Le pegas Es muy fácil de matarlo Y se acaba Que más nos va a mostrar en el vídeo Si se puede hacer más bounties En caso de que todavía No haya llegado El meta Pero si Vale Options Dice la mayoría de comandantes Acaban aquí Cierto es Dice que Kurna No es muy rentable Pero también es una opción Y es cierto Son diez minutitos Entras Haces cuatro cositas Y ya está Una buena opción La que os comenté antes Dragonfall Sin duda Pero Es que es muy largo Dragonfall Aquí tiene que ser un comandante Con muchas ganas Dos horas y media Es que si añadirle ya Dos horas y media Son seis horas en total Es duro Es duro No miento Soy total Cuatro horas y media Cinco Si te agregas Dragonfall De normal Son dos horas Dos horas y media Y Dragonfall Son otras dos horas No va a ser Dragonfall Sí, bueno Básicamente Estaba diciendo Cómo se hace un Dragonfall Y no sé si hablará De la opción De Yahai Extra A mí me parece la mejor Y me encantaría Hacerla si tuviese un grupo Suficientemente con gas Pues de eso Hacéis el meta-evento Matéis a los campeones Es muy buena opción Os da Muchísimos amarillos Para sacar ectos Os da muchos orbes Los cuales podéis rentar extra Etcétera Y sacar mucha magia Vale Ahora voy a hablar De los boosts Muy importante Este meta-evento Si no vas full boosters Estás perdiendo Una cantidad de dinero Alarmantemente grande Cuando hablo De alarmantemente grande Me refiero A que el 70% Del dinero Que ganas aquí Depende De tus boosters Si vienes A pelo Estás jodido A lo mejor el 70% Pero el 50% fácil Si vienes A pelo Sin boosters Estás perdiendo oro Mucho Claro Si él ya los tiene desbloqueados Que son estos dos Que veis aquí abajo Ya los tiene comprados Así que no le van a salir Pero se compran aquí En el mercado Que son esto El de experiencia Y el de karma Que hace que cuando mates A los bichos Te sueltan un objeto Que te da karma Y cuando mates A los bichos Te sueltan Pues más experiencia Para que veáis Cómo se da la situación Os puedo mostrar yo Aquí un ejemplo Este es mi personaje Con el que farmeo Living Season 4 En el cual suelo ir Full buffos Si a él lo veis Que ibas full buff Sin ir con buffos Pues da igual Es él Es millonario Literal Le da igual Pero todos estos buffos Es lo importante de llevar Y como veis aquí llevas La retribución de poder Que te da más experiencia Y la de karma La de karma te da De estos stacks Estos son dos runs De Living Season 4 Cada item de estos Son 200 de karma Cada stack Son 50k de karma Que hay 100 200 300 400 Y pico mil De karma Casi medio millón de karma Más claro Todo lo que ha sacado aparte Durante la run Es más o menos Dos runs Medio millón de karma Medio millón de karma Que luego Ay no tengo karma Tal y cual El karma es Hiper importante A la hora de Hacer oro En general Y este Estos metas Como podéis ver Os dan una barbaridad Vamos a ver que boosters Habla él primero Pero esos boosters Son súper importantes Ahí os lo explico un poco Gracias por ese follow ¿Quién ha sido? Espérate que lo tengo Por aquí no lo tengo separado Lo siento chicos Hoy no Gracias Hakom Tío por ese follow Muy importante Si los compráis por oro Más magia volátil Importante Son tres tiers Tier 1, 2 y 3 En cada mapa Cuando tienes los tres tiers De Yahai Tienes que comprar Los tres tiers De Istan Los tres tiers De Tal Todos Excepto Bueno miento Yahai Solo compras dos tiers Uno de ellos Te lo regalan Por hacer un logo Ahí te salen los precios Es que un 30% De bonus de experiencia Es una puta locura Es una puta locura Es un montón De dinero extra Totalmente Cada mapa lo tiene Efectivamente Muy importante Habla de que es muy importante Tener estos buffos El extra experiencia El extra Dice que le gusta mucho Porque es muy dinámico Y cada mapa tiene cositas nuevas Voy a añadir un par de cosas ahora ¿Vale? Voy a añadir un par de cosas ahora Y otra cosa muy importante Es esa Que puedes decidir Cuando entras y cuando sales No tienes que hacértelo entero Puedes entrar y hacer solo Istan Y luego irte Puedes hacer la mitad de Istan E irte Puedes entrar después de Istan Hacerte dos mapas E irte Es decir Es como a ti te dé la gana Gracias por ese nivel 5 Chicos Por cierto Los que estáis viendo Esto desde Youtube Estamos sorteando Una infusion check en Twitch Así que pasó por aquí ¿No? Hasta el día 15 Solo Así que Y bueno Básicamente es hasta aquí Lo que os he dicho Y bueno Quiero añadir un par de cosas Y es que es muy importante Ir hasta el culo de buffos De experiencia Por cierto chicos También muy importante Os dejo por aquí el enlace A los de Youtube Os los dejaré abajo Dadle like Es un vídeo muy bueno Tiene un contenido muy bueno No estoy suscrito Porque estoy en el canal secundario ¿Vale? Por eso no sale la sub Estoy en el otro canal No en el principal El principal Estaba subiendo los vídeos De Manor Loss Por eso estoy aquí Antes de que alguien diga algo Así que lo he dicho chicos Merece muchísimo la pena Que os veáis el vídeo Y dadle un like Porque esto va a hacer Que mucha más comunidad Se ponga a hacer este farmeo Ya que es la polla Es literalmente Os podéis sacar 100 euros la hora ¿Qué buffos os recomiendo yo Cuando hagáis este farmeo? Los dos buffos Que os ha comentado él Voy a poner ya mi cámara bien Y así los podéis ver mejor Voy a poner también El goal para La chac aquí Y lo he dicho Tenéis aquí Las retribuciones Que os ha dicho él El del león negro Que se consigue con las estatuillas Del león negro ¿Vale? Que es este de aquí Que da un montón de experiencia extra También el buffo del clan De experiencia También Antiguo secreto canciano Que básicamente es Hacer esto Hacéis el corazón De Seitung Que tenéis aquí ¿Vale? Y cuando lo hacéis Lo podéis comprar por karma Tenéis también el otro Que es por Hacer El propio corazón ¿Vale? Hacer ese corazón Nos da un buffo Pero luego podéis comprar otro ¿Vale? Así que son dos buffos Luego tenéis también El potenciador El zampador del festival Que es este de aquí El zampacopos Que lo compráis en navidad Y os da un buffo extra De experiencia muy bueno Tenéis también el buffo De experiencia normal Que lo podéis sacar Con el zampacaramelos También es Jesucristo Lo podéis También podéis poneros En la bonificación de celebración Que esta os la dan Cuando cumplís años O cada X tiempo También es muy buena Es muchísimo buffo extra También están los banners Que eso lo soltamos Los clanes Y también está Este de aquí Que es Estar descansado Estar descansado Es Básicamente Que os vais A este mapa ¿Vale? A piedra arbórea Y os salís Una vez os habéis salido Son un total de ¿Cuánto tiempo es, chicos? Cuatro horas Que tienes que estar aquí Pero no tienes que estar aquí Cuatro horas Tú puedes irte Y ya está Aquí ya te está contando El buffo Con que hayas dejado ahí Tu personaje Así que no pasa Absolutamente nada Entonces ¿Cuál es el siguiente? Los siguientes buffos Comida y piedras ¿Vale? Muy importante Comida y piedras Dejamos que cargue esto Y os lo muestro Os recomiendo muchísimo Esta comida Y este aceite En concreto ¿Qué es? Los pastelitos del alma Porque son los que más experiencia dan Os recomiendo que lo uséis Con un iniciador metabólico Si queréis Si no Pues cada 30 minutos acordaos O cada 45 minutos acordaos No os vais a acordar Usad Iniciadores metabólicos Y los iniciadores de apoyo Para esto El elixir de Agatha Es la polla 20% de experiencia Extra Este ítem Es el mejor Para hacer experiencia Lo que pasa es que está carete Está carete Por eso un iniciador metabólico Son 12 horas 12 horas de este ítem Os recomiendo que también Lo compréis Y os compréis unos cuantos En mi caso tengo 35 stacks creo Así que También los compré Cuando valían 3 platitas Así que bueno Me salieron un poquito mejor Siguiente Los cohetes prismáticos de la suerte Os dan un extra Y un pequeño tip Para que no estéis Doble click Uno Doble click Uno Os subís en una montura Y hay que hacer doble click Doble click Bueno Metéis un auto clicker Y luego simplemente os bajáis Y hacéis un uno Aparte de esto ¿Qué más buffo? Si tenéis bendiciones invernales También os sirven Y bueno En principio con eso es suficiente Bueno Y muy importante Extremadamente importante Que siempre llevéis El enriquecimiento De experiencia Hay gente Que suele decir Mejor llevar el de El de Magic Find Bueno Que nos diga chicos Que llevar el El enriquecimiento De Magic Find Es rentable Dos cosas No tienen ni idea De cómo funciona La Magic Find Y no tienen ni idea De cómo funciona Este videojuego Y os voy a dar un bonus Tampoco tienen ni puta idea De cómo funciona el oro Así que Por favor Siempre enriquecimiento De experiencia Da igual que farméis O no Siempre Todos vuestros personajes Enriquecimiento De experiencia Es que Virtus Mi amigo tiene 150 oros Y dos legendarias Y me ha dicho Que lo mejor es El Magic Find Bueno Bueno Tu amigo no sabe jugar Lo cierto Puede tener todas las legendarias De este juego Que eso no implica Que sepa jugar Ni hacer oro No lo sabe No lo hagáis Por favor Y bueno Dicho esto LS4 Greywolf Farming Company Tenéis un enlace Por ahí Para uniros Al Discord Farmeos semanales En Europa Entre ellos Living Season 4 Somos los únicos Que lo mutamos Bueno Gente de Twitch Contadme